bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon platino random block por cierto me retó maxi me dijo no seas marica métete contra todos los del team galaxy vamos a hacer eso vamos a pelearnos contra todos los que podemos tenemos a glaze todavía porque tiene corte y para salir de aquí para curar tiene que hacer corte así que en realidad pelear sería un poco tonto pero vamos a hacer todas las peleas la gente corriente como tú no pueden tener la visión del equipo galaxia de hecho ahora que lo pienso yo tampoco lo entiendo mucho puedes ser más común que yo chaval eres más común que yo a ver qué pelear contra todos a ver tú qué estás veamos lo bueno que es este pokémon lo he mandado lo he mandado mandado es como robar o algo así por cierto no he cambiado el layout lo olvidé lo voy a cambiar en edición una guita te ha robado una guita espero que no tenga nada de tiro vital cosas así porque soy roca bicho de hecho debería cambiar alguien que tenga algo de tipo volador o tipo fantasma no recuerdo muchos ataques al inyam que tiene el colmillo dragón cometa draco perdón ataque aéreo pero está que ahí le demora vamos a hacer hueso palo vamos a hacer hueso palo para ver qué tal usar la garra rápida debería serlo retroceder el hueso palo por favor por favor hacerlo retroceder arañazo arañazo es mierda no pero tipo roca otro hueso palo lo debería matar la rápida no se sabe actualmente creo que el mejor pokemon que tengo con hueso palo se está partiendo la madre de todos se sabe me está encantando ese puro floro puro floro de señorita good bye vamos a hablar contra ese de acá estamos investigando nuevas formas de energía nos gustaría utilizar el poder de los podemos como fuente energética están utilizando el equipo ahora se trabaja muy duro para encontrar nuevas fuentes de energía para el futuro en fin en fin contra este de acá arriba no hemos peleado o sea es el único que nos falta creo los objetivos son inimaginables ni siquiera yo puedo comprenderlos lucharé por ellos y tú no obtendrás mi perdón es como que son esclavos nada más hombre si no sabes para qué estás trabajando no lo hagas no lo hagas un corso la eres así puede tener algo de tipo agua porque es tipo roca agua no tengo nada tipo planta lo cual mejor un poquito se bastiene no lo rossipo en la unidad que tiene onda trueno lo puede hacer bien aquí contra corso la no lo sé no lo sé no lo sé sorpresa no debe ser mucho daño onda voltio perdón onda voltio debe ser daño regular el tipo roca no no evita que la hagas super eficaz el corso la mitad de vida perfecto que más tiene picotaladro picotaladro tipo volador en fin no está menos mal es bastante defensivo rossipo bueno mira a ver rossipo rossipo acá es un machito pero es una señorita así que no sé cómo realmente cómo llamarlo por cierto estuve leyendo comentarios tuve el comentario de maxi que me dijo que hay una regla que se que puede que se considere el primer pokemon de ruta luego de tener compañero por lo cual tenemos el bosque betusta o betusto no sé cómo se llama bosque es el bosque ya yo creo que lo mejor sería considerar ese pokemon porque mira puede salir el equid ahí es un buen pokemon acá lo único que salió fue no no ya no puedo ya traemos a la polilla y así que no cuenta así que yo creo que voy a considerar el primer pokemon de ruta después de compañero ya que no toque nada después gardenia hola 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 a ti también te intriga el rumor que corre por ahí ya sabes la gente está hablando mucho del pokemon fantasma de la vieja mansión y también oíos rumores de algunas sombras siniestras debería comprobar todo esto en persona pero ayer allí me da no ya sabes soy líder de gimnasio y soy ocupadísima no consigo hacer porque mi agenda no no es porque me de mi miedo esto bueno es esto con discusión y se va entonces uno se puede saltar esta parte antes de primer pokemon de ruta voy a considerar el primer pokemon de ruta porque ahora sí tengo que atrapar a la lxd mira vamos a considerarlo simplemente por el hecho de que hay una regla hay una regla que maxi me dijo que luego de o sea terminando el de tener compañero a ver no sé no sé ni hablar no sé ni explicarme después de tener compañero recién con el primer pokemon de ruta así que yo creo que valdría más que nada porque perder un pokemon aquí por el hecho de que la compañera lo mate se es muy injusto por cierto eso se le quites son buenos porque salían en la ruta 205 igual donde sube el veleando y tiene más psique y psico corte creo lo cual es bueno eh uno o psicoataque creo psicoataque que a ver ahora no no pega mucho pero pero cuando sea un electabus podría valerme muy bien quiero atraparlo a ver si te vienes para el equipo cabezazo zen también tiene así que es prácticamente como un pokemon tipo psíquico pero eléctrico algo así en fin si se quiere venir al equipo bien psicoataque de nuevo no sabría con quién bajarle vida eh porque se ha bajado mucho el ataque especial pero tiene igual el cabezazo zen el jaco no voy a hacerle chachara con jaco voy a hacerle chachara con jaco que no es muy eficaz más psique eh voy a hacerle chachara no creo que lo mate si lo mata sería muy mala suerte ya muy mala suerte para mí ya que no es muy eficaz así anulación me baja me anula la chachara ahora eh rayos rocipo tienes más psique y psicoataque pero onda voltio lo va a matar tengo que bueno vamos a ir con jaco que no voy a chachara deja de hacer eso chachara anulación ya me cansé quiero atraparlo quiero atrapar ese l kit ojalá que se quiera atrapar ahora porque va a ser jodido si no uno eh sigue anulado bueno habrá que cambiar de pokemon ahora rocipo cabezazo zen bueno no me tiene que hacer muchos años porque soy nivel 20 pero es jodido esto de la anulación eh psicoataque se sigue bajando el ataque especial chachara ahora yo creo que si eh ahora yo creo que si se tiene que atrapar a ver me quedan pocas pokeballs tengo la sana ball y otra ball que no se cual es pesado eh psicoataque a ver a ver tiene que aguantar un golpe mas mas de chachara si lo si lo mato ya seria jodido eh no ya esta mas si que y vamos a cambiar a al engem que es el que mas aguanta aqui que es tipo acero hacemos ahora si se tiene que atrapar eh no tiene vida no tienes vida el equip atrapate no no seas pesado uno no se quiere venir para el equipo la el equipo bueno si es pesado eh es pesado atrapar un puto eh tengo me quedan tres balls uno dos y la honor ball porque no quiero usar las otras honor ball a ver se quiere atapar con la honor ball uno pues no quiere creo mira vamos a meterle la maya ball que es la que tengo si se quiere atrapar bien si no no el equip uno no quiere eh la ultima que me queda es la sanabol si no se quiere atrapar eh me voy de aqui me compro mas balls tampoco no es un pokemon que bueno si es un el equip uno no ya esta eh adios no me queda mas balls a ver pudo haber sido un buen electabuse el no quiso hacerlo por cierto hablemos de polilla eh puede que no lo toque nunca pero si es un pokemon que puede aprender vuelo mas adelante o el unico que puede aprender vuelo voy a tener que sacarlo eh no he tocado el layout todavía tengo que arreglar eso creo que de hecho si lo puse pero no lo he no lo he puesto aquí así que habrá ruta mas adelante no se vamos a hacer el tema del team galaxia mira acá salen el x tambien lo malo es que esos x no te dejaban huir eran muy jodidos casi me matan a a como se llama ese hombre a yako varias veces entonces vamos a ir a curar rápidamente y ahora si vamos a hacer el tema de leptin galaxia ahora si tengo mucho dinero asi que con 12 balls creo que estaria bien me hago una una honor ball y goodbye creo que es mas que suficiente 12 balls cuando ya me ya puedo comprar super balls sera mucho mejor ya que son mas efectivas se atrapan con mas facilidad vamos a hacer el tema este de una vez que a ver que les dije que iba a ir directamente a pelear y no he ido eh faltaba esa nos encanta que venga que venga gente a su donar por su pokemon no estoy donando mis pokemon amiga mis pokemon son míos y el cesa uuuh 3 pokemon a ver pero que dices chaval DIALGA DIALGA que tipo es 10 a ver a ver yo lo siento mucho pero no se que tipo es acero dragón eh hueso palo puño drenaje puño drenaje es tipo lucha no? hueso palo es tipo acero eh es tipo acero tiene que hacerle bastante daño muy eficaz es tipo dragón tambien y es un legendario por eso aguanta como la o aguanta la puta madre lanzar cuidado eh cuidado con las arrocas cuidado con las arrocas cuidado con las arrocas es muy eficaz pero esta al nivel 16 hueso palo y listo adios DIALGA no? no me causo muchos problemas menos mal me ha agarrado de sorpresa esta DIALGA se debilitó ok DIALGA muerta o muerto no se de hecho no tiene sexo pero guapa seguimos con cesar y con hueso palo que el hueso palo creo que es el ataque de la fucking serie eh el día que me quede sin hueso palo va a ser muy jodido pero hueso palo el ataque de marowak el mejor eh el mejor el mejor hasta ahora me esta sirviendo de todo no quiero extra levelear para el siguiente gimnasio pero bueno creo que recien recien estoy pasando el limite del anterior gimnasio skarmory eh si vamos a usar a sebas me atare con mi por mi saliva que imbécil que imbécil vamos a hacer lluvia igna y creo que debería estar muerto no una excesión skarmory tipo volador eh acero lluvia igna lo debería matar de hecho si golpea lo mataba y lo mató no 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 listo skarmory a no ser que tuviera rebustez o algo así listo eh déjame en paz espera 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 acabo de ver algo ahí arriba que es ni más ni menos que una pokeball que es especial x meh meh bueno debería de curar nah nos ha quitado poquísima vida poquísima vida vamos a ir con todo no voy a sacar a cesar de primeras porque tiene menos vida que todos es por aquí subimos eh no 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 por el otro lado era por el otro lado que no se como se llama ahora lo vamos a descubrir bueno más bien yo voy a descubrir como se llama la de pelo rosado que no se no se quien es a veces se llama venus o algo así no se eh vamos a poner a linyan de primeras que es el que más confianza me da de todos y en fin que quiere ese equipo galaxia porque se han llevado a nuestros pokemon que pretenden eh primero vamos a coger la pokemon y después hacerlo contigo mejora si encuentro un ese es para evolucionar a porygon será yo creo que estaría muy bien bueno a ver a ver señorita eh querías algo la verdad es que no se ni para que pregunto aprendes limitar a los pokemon pues vale yo seres me encargaré de ti uh seres seres eh tiene nombre de un planeta muy planeta enano planeta enano a ver que pokemon tienes hondor es un hondor menos mal a ver si tiene algo de tipo fuego puede ser muy jodido eh eh comido de trago debería matarlo tengo el comido dragón que me dejó maxito lamentablemente lo siento mucho maxi aún sigo aún sigo lamentando la pérdida de maxito eh al inyame es poderosísimo y majo al comido dragón ah dios mio como pega este hombre nivel 23 perfecto y pochina dos siniestros eh mmm debería seguir si debería seguir y hacer estímulo y ya está o no mega cuerno mega cuerno lo mata de un golpe siniestro el anterior era fuego así que era daño neutro pero mega cuerno si lo mata de un golpe así que es muy eficaz es más no es un maitillena es un pochillena lo cual está bien eh seres comandante como por dios perder contra un mecatraferras sin prudencia se pagan 1840 porque dolores y lo cual está bien vaya nos ha puesto difícil eh pero no importa hemos terminado las inversiones sobre la estatua y venus ya ha canalizado la energía del valle eólico así que si no nos retiene nada por si no lo sabías nuestro líder ha estudiado la mitología pokémon y con el poder de los pokémon míticos podría reinar eh pero abajo a uno tenía un dialga te sugiero que no nos vuelvas a meter al nariz en nuestros asuntos es la última vez que te televertimos y se va Baniani y Clefairy he recuperado a mi Clefairy y todo gracias a ti sabes me dijeron que venías que venía del espacio y que por eso quería y por eso debía dárselo y aún no sé de dónde sacaron esa idea desde luego están en otra pero es obvio que vienen del espacio mi hermano que ya se ha ido muchísimas gracias por todo ahora no para agradecértelo como es debido pero luego pasar por mi tienda pero es obvio los Clefairy vienen del espacio se vio en el anime es más en la primera en la primera generación aparecen en el monte moon lo cual explica por qué vendrían del espacio o algo así en fin vamos a ir abajo del todo ti 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 en la papelera hay algo no nos fijamos creo en el episodio pasado no me acuerdo en fin esta será la tienda del señor no, no creo porque yo estaba yo estaba yo estaba acá este es el boneri que acabo de rescatar no lo vi antes eh me dará algo este niño he recuperado mi Pokémon no sabes lo contento que soy lo mismo me doy una vuelta con él por camino de bicis pues ese es el que yo recuperé deberías darme un Groudon o algo así para compensármelo bien ahora no tengo caña aún esta es la ruta 211 el valle eólico ya está hecho ah no esta parte no está hecha aún eh señor voltece porque todavía todavía como que no quiero seguir luchando mira listo ya está Montecorona no la ruta le di click a la piedra muy random eh eh primer Pokémon de ruta eh me puede salir algo bueno aquí quiero que me salga algo bueno para ir formando bien el equipo bien el equipo así que primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un torterra podríamos quedarnos con torterra si es que no sale nada más es que yo creo que los torterras son la son el reemplazo de son el reemplazo de los subas eh pero quiero algo realmente bueno así que eh vamos a ir avanzando por aquí si vamos a glaze vamos muchacha primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un torterra creo que si el torterra hace el reemplazo de subas en definitiva antihielo uh no antirretir era el objeto antihielo es el es la tipo poción esa en fin eh debería atrapar un Pokémon aquí eh si no sale nada más que torterra pues yo me quedaría con un torterra pero meditite meditite si que si meditite medichan eh tengo 12 Pokémon meditite meditite se viene para el equipo sí o sí vamos a poner al más defensivo que es César de primeras quiero ver qué ataques tiene este meditite porque lo mismo me puede causar problemas tiene agua lodo agua lodosa eh eso va a pegar eso va a pegar eso va a pegar un poquito agua lodosa ah Yaco no le debería hacer mucho daño pero a ver a ver me lo estoy jugando un poquito aquí tal vez pero quiero ver esos ataques que más tienes me acuerno me acuerno o sea peor duro me acuerno o sea peor duro me acuerno o sea peor duro a ver aguanta 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 Yaco uff uff me acuerno agua lodosa pues está bien eh Alinyan Alinyan eh vamos a seguir viendo un poquito los ataques como acabando el episodio porque ya va a acabar pero esta va a ser la patada salto que buen ataque la puta madre eh vente para el equipo Meditate vente para el equipo por favor por favor te lo ruego uno va a ser jodido eh patada salto va a ser o no va a ser patada salto o no no es cambiar eh luego tenemos que cambiar que me puede hacer un crítico y me puede jugar la vida mientras no tenga eh guillotina o fisura o un ataque así como el aro mira si yo si me sale aro yo corro literalmente no lo atrapo corro corro a no ser que tenga la master ball que lo mismo si eh lo mismo si con la master ball a ver creo que el mejor pokemon para lanzar porque vas aquí es rocipo asi que por favor meditate meditate vente para el equipo por favor uno dos tres meditate atrapado perfecto perfecto es la captura del día y ya tiene nombre porque hoy día en la universidad estaba agarrando mi celular de la notificación ¿no? del señor rafo y lucha psíquico que habilidad tiene quiero saber que habilidad tiene ya este meditate se viene para el equipo eh creo que lo mismo lo mejor es quitar a tony no lo sé la verdad así que nuestro amigo rafo nos pidió un mote meep así es como les decíamos en el cole así que meep meep se viene para el equipo eh lo mismo no sé los mismos no saben por qué meep pero meep es eh ¿vieron finas y ferv ustedes? hay como un alien o algo así que venía del espacio que se hizo amigo de finas y ferv mira acá también salía meditate vamos a ir a curar rápidamente ha sido a ver ha sido un episodio lento eh lo mismo debería alargarlo un poquito más pero yo quería conocer más bien como 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 es esto como es esto a ver igual son veinte minutos de perder el tiempo pero me quería fijar la habilidad vamos a ver la habilidad que tiene meditate lo mismo tiene una habilidad de mierda pero tiene tres ataques buenos eh algo lo usa no es mal ataque lo malo que meditate es a ver espérate quién están vivos tony está acá guardado por qué está guardado tony a ver polilla eh meditate está vivo y tony tony murió tony no no tony lo cambié por sí sí lo dejé porque porque por la por kirlia pero a ver qué objeto qué habilidad tienes lodo líquido llena a los a los enemigos que absorben qué buena habilidad ponte que le hacen giga drenado ponte que le hacen puño drenaje que es un ataque que hemos visto a ver es más atacante especial meditate machada patada salto eso está por favor está por favor tiene un ataque por lo menos si vale la pena levelearlo eh igual me es buen igual meditate no se discrimina nunca en fin espero que les haya gustado este episodio aunque hemos sido un poquito un poquito de relleno no un poquito de relleno like ever no afecta mucho la verdad en fin espero que les haya gustado este episodio nos vemos mañana que vamos a seguir con la historia si tardó mucho yo en avanzar por la historia porque realmente no me no sé dónde ir no es que me pasen los diálogos rápido no es eso sino que realmente no sé dónde ir si me supieran la historia ya avanzaría 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 pero es un random y encima no me sé la historia en fin así que espero que les haya gustado este episodio nos vemos mañana con más Pokémon adiós y y